Eso es lo nene Ahora saltando Saltando Chiara y Mati Linda A ver Mati, saltando Muy bien A ver, corriendo, muy rápido Muy rápido, muy rápido ¿Quién te agarra la colita? ¿Quién te agarra la colita? ¿Quién le agarra la colita, nene? A ver Mati, agarrale la colita A ver, ¿qué hará? A ver, ¿qué hará? A ver, a los dos se cae A ver, al piso ¡Dum!